Música Venimos a presentar las colchonetas de Sinergimat, una de las tres partes de la metodología de Heumanteca. Las características que tienen estas colchonetas son trabajos con diferentes densidades que hacen que mejore el fortalecimiento físico y la coordinación de las personas mayores a la hora de dar, subir escaleras o cualquier actividad de la vida diaria. Podemos combinarlas de diferentes formas o maneras para que suponga un ejercicio más dinámico y más divertido y que no se olvide tanto a la hora de acudir al fisio y mejorar su salud. Hola, buenas tardes. Soy María Salvo, fisioterapeuta en la Residencia Tercereda San Felipe Neri. Nuestro objetivo en la Residencia, como el resto de Residencias, es llevar a cabo un tratamiento de mantenimiento y dotar de mayor independencia a nuestros mayores. Dado que nuestra metodología es muy similar al resto de Residencias que hay en Zaragoza, queríamos cambiar el planteamiento o el enfoque de nuestro tratamiento, entonces realizamos una pequeña investigación y nos juntamos en contacto con la Casa Heumanteca, los cuales nos han dotado de las alfombras que tengo aquí a mi derecha y son una nueva metodología de trabajo con la que podemos trabajar con nuestras personas más mayores, trabajar pues tanto el equilibrio, la preconcepción y otros muchos campos que están incluidos dentro de la fisioterapia. Dado el poco tiempo que llevo trabajando con ellas, estoy muy contenta ya que he obtenido unos muy buenos beneficios. Mis pacientes están mucho más contentos y los familiares también ven que sus familiares han mejorado mucho. Y con todo ello, yo recomiendo usar este método de trabajo no solo en el ámbito de la geriatría, sino en otros muchos ámbitos.